bienvenidos chicas y chicos bienvenidos a riker place hoy tenemos una nueva trampa para los argentavis más económica que las anteriores así que vamos a ver cómo se fabrica porque sólo nos no te vayas era quédate ahí sólo no hace falta una puerta de esta un marco de puerta para dinos puede ser de madera o sea que es muy muy económica colocamos la puerta y bueno y ahora tenemos que colocar esto que son soportes de valla esto se ha agregado hace poco al juego oficial así que puede ser que alguna persona no conozca esto son soportes para vallas colocamos una cuesta un poco ahora hasta que se coloque la siguiente vale son 41 a lo alto de la otra y bueno abrimos la puerta y tenemos que atraer hasta aquí el argentavis una vez que lo tenemos dentro cerramos la puerta así de simple si aún quieres que este camino sea más redondo te dejo aquí arriba las tarjetas como lo hacemos este también o con un truco con un truco que se tarda nada y menos suscritos suscríbete dale me gusta y comparte este vídeo nosotros nos estamos viendo en el próximo vídeo del canal hasta la próxima amigos adiós